Oye tú, ¿crees que todo lo sabes? Dice que tienes la llave y tú no tienes nada Siempre estás echándote la de tu amor y burlándote de los demás Quiero ser que te dejes de huir, vive la vida tuya y no molestes más Porque al fin tu amor ella nos unió y tú de tu amor no tienes nada Porque al fin tu amor ella nos unió y tú de tu amor no tienes nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!